Hola, ¿qué haces? Soy Dikun, bienvenido a esta cajita de los lunes de Konami, este derbi que todo el mundo estábamos esperando, el Everton contra el Liverpool, ¿eh? Yo sé que no habéis podido dormir esperando cuando iba a llegar esta cajita, y Konami no nos falla, ¿eh? Poniéndolo la caja del año, los lunes, ¿vale? Normalmente digo que esperar al final del vídeo para ver si esta caja vale la pena, yo os digo y ahora que no, ¿vale? Así que podéis dejar ya vuestro like y podéis cerrar el vídeo, no me preocupa, lo más mínimo, ¿vale? Y es que... Madre mía, bueno. Vamos a analizarlo uno por uno, porque la verdad es que son iguales que los DGPs, iguales, ¿eh? Aparte, normalmente vienen bastante más subidos de entrenos para que no haya que subir los entrenos, ¿no? Que eso lo tiene a favor de los DGPs, pero esto ni siquiera, esto viene en casi igual mismo nivel que los DGPs. Así que una pena Konami, tío, no vale la pena. En el Discord tenemos la comparativa de estos tres, que desde mi punto de vista son los mejores, ¿vale? Los que más valen la pena. Núñez han salido varios, si no tenéis ningún Darwin Núñez a esta altura, no lo vais a necesitar. Y si lo tenéis, no cambia prácticamente nada, ¿vale? Cambia un punto en todo, o dos, ¿vale? Y recordad que, bueno, sí que es verdad que os ahorráis lo de gastarlo en estilo juego comparado con el DGP, pero ya está. Así que... Es una caja en la que no os recomiendo tirar. No sé, no sé, si os soy coleccionista, si tenéis mucho dinero y os gustan mucho los colorines del fondo de la carta, pues sí, sí, ¿no? No, no hay direcciones, me gusta analizar todos los jugadores, pero bueno, vamos allá. Mohamed Salah, Momosito Salah, tenemos aquí bicicleta, croqueta, mavole tras giro, disparo lejano con rosca, baserina, tiro de larga distancia. A veces no se ni hablaría. Disparo ascendente, centro con rosca, especialista en menaltis y picardía, ¿vale? Significa que es zurdo, ¿vale? Y tirará el R1 muy bien, tirará al palo largo muy bien. Que ha números muy rotos Salah, por si no lo conocéis. La única pega es Salah, ¿vale? Que solo puede jugar de extremo derecho, ¿vale? La mejor versión de Salah que ha salido es una versión de Playa de Uy que salió de dentro centro cazagoles. Que está rotarda, ¿vale? Rotísima, brokenarda. Esta, para mí, es el mejor extremo derecho, ¿vale? Le faltaría quizás un poquito de centrar, ¿vale? Pero de hecho es el mejor, voy a revictificar. Es el mejor extremo derecho goleador. Vamos a dejarlo así, ¿vale? Porque es súper rápido, ¿vale? Velocidad y aceleración pasan de 90. Finalización también pasa de 90. ¿Vale? Y el efecto un poquito le podéis subir para acabar de acompañar, ¿vale? Mientras más efecto tenga, mejorará el tiro de R1. ¿Vale? Tiene croqueta, que está súper bien también. Y la bicicleta, si la sabéis usar, es next level. Pero va súper, súper bien también. Tiago, este organizador medio centro. También voy a jugar de MCD, pero yo lo recomiendo jugar de medio centro. Porque sí que es verdad que aunque tiene agresividad y compreso defensivo, le falla mucho la altitud ofensiva. Y por mucho que le subáis, no va a ser suficiente para compararse con un buen MCD, en mi opinión. ¿Vale? Vale. Es un regatador, como podéis ver, porque tiene croqueta elástica y marselleza. Tiene a mano puertas de giro también. Y control con la suela, por si fuera poco. Luego tiene espuela, que es el que da con el taconazo. Pasa primer toque, que está muy bien para un medio centro. Y pasa en profundidad para pegar los triangulazo, ¿vale? Centro con rosca, es que en vez de tirar con su pierna mala, le dará con el exterior del pie bueno. Y tiene pase de un veado bajo, que es ese pase que va de banda a banda, muy fuerte, picado y bajo, para que no lo roben los rivales. ¿Vale? ¿Qué más tenemos aquí? De regularidad normal. ¿Vale? Es un jugador que no se ve mucho. No es un mal jugador, ¿eh? Porque tiene pase por encima de 90, pero tiene poco más. Tiene pase por encima de 90 y regate por encima de 90. Si veis el hexágono, ¿vale? Que es a la derecha de la bandera española y a la izquierda del campito. Veis aquí el perfil del jugador, ¿no? Las aristas marca realmente donde es fuerte, ¿vale? Y según esto es fuerte en regate, pase y defensa. Ya veis que en defensa no es tan fuerte, ¿vale? Pero bueno, como tiene la agresividad de compromiso defensivo, lo han puesto así. Es un jugador que a mí me gusta. Es un jugador, yo en la plantilla del Barça, por ejemplo, lo estoy usando. Pero no destaca en nada, ¿vale? Si sois los que os conformáis con un en medio centro pasador, ¿vale? Un pasador que tenga más de 90 y que realmente no haga mucho más. Esto os va a gustar, ¿eh? Sí que es verdad que es muy flojito, ¿vale? No tiene contacto físico, no tiene velocidad de aceleración tampoco. Entonces no es tampoco ese como... No sabéis explicarlo como... Sí, Simons. Mira, por ejemplo, Simons que estamos comentando los players, los nominativos, ¿vale? Porque ese sí que es muy rápido, muy ágil y que con el doble toque de R2 se puede ir de alguno, ¿eh? Aquí tienes la croqueta. Bueno, elástica de la Marseillais, obviamente. Pero que es lo que... Ah, vale, vale, vale. Croqueta elástica y controla la suela. Tiene la croqueta Neymar. Eso se me había olvidado. Vale, tiene croqueta Neymar. Cambio de paradigma. Está completamente roto. No, no. Le pasa lo mismo. Tiene la croqueta Neymar. Que va a ser mucho mejor que la croqueta normal, obviamente. Pero bueno, es que es un jugador mediocre. Tiene mucho pase, mucho regate y poco más. Es... Si no habéis usado al Iniesta del Vizelcove, ¿no? Es la leyenda. El del Vizelcove, si vosotros lo ficháis y le ponéis todo a pase y todo a regate. Sé que es un tío 90 y pico en pase, 90 y pico en regate. Pero lo pones en el campo y te creerías que sería Dios en la tierra. Pero le falta algo. Entonces, pues a Thiago le pasa un poquito lo mismo. Lo que pasa es que él sí que tiene la croqueta Neymar y eso sí que va a ayudar a sacar a los más rivales de encima. Pero bueno. Si preguntáis por qué no sale, no lo veis en la mayoría de los equipos, es por algo. Vale, tenemos a Pickford que tiene patadón por bajo. Saque van a... Ay, saque van a dar algo. Saque largo para penaltis. Espíritu lucha, ¿vale? Un portero que sin más sirve para un equipo de selección inglesa y poco más. Si tenéis el Everton, pues bueno. Cualquier de los jugadores que me decís a continuación del Everton nos va a servir. Es un puntito mejor que los normales, pero... Y fun y fa. Nada, que este Pickford no gusta. Lo que hemos jugado con la selección inglesa sabemos que no es especialmente bueno el portero. Y es de los mejores que hay en Inglaterra, ¿vale? Tarkovsky... Vale, este central, destructor. Tiene cabeceador, marcaje, interceptado, bloqueador y superior de TN, ¿vale? Tiene los cuatro que siempre recomiendo en los vídeos de... ¿Qué central pongo, David? Entrarizante y espeje agrobático. Es un central. De cuatro a tres, así que es un central de segunda línea, ¿vale? No va a ser un central top, pero le metéis 12 puntos en defensa y 8 en... ¿Cómo se dice? En balón por alto. ¡Uy, no me sale nada! Entré en superior y va a ser un defensa sólido, ¿vale? Va a ser muy parecido al defensa Tael, que está en el cotado de eliminativos que hemos analizado aquí en el canal también. Sin más, tiene para rematar los corners, ¿vale? Que tiene aquí cabeceador y, bueno, simplemente que lo sepáis. No creo que lo vais a ver en ningún equipo titular, pero bueno, es lo que vamos a explicar, ¿eh? Robertson, quizá ya el mejor de los que quedan, ¿vale? Puede jugar tanto de lateral como de interior. Es un lateral ofensivo. Sí que lo está jugando de especialista en central, ¿eh? ¿Por qué? Porque tiene ya de base, pase bombeado 83, que se pone 90 fácilmente. Y efecto que se pone, si no se pone 90, se pone muy cercano a 90. Lo que significa que va a pegar muy, muy, muy buenos centros, ¿vale? Le acompaña la habilidad de pase cruzado, ¿vale? Aparte de eso, tiene pase al hueco y pase primer toque, ¿vale? Pase el primer toque, ¿sabes lo que es? Y pase al hueco es que cuando pega un triangulazo, le da un poquito de retroceso, ¿no? Para que no se le vaya largo al delantero. Tiene saque banda largo y siempre bien que uno en el equipo lo tenga. Marcaje interceptador para que no se le vaya a los rivales. Entra deslizante, despeje acrobático, capitanía, espíritu lucha. Es muy completo este Robertson. Es uno de los mejores laterales ofensivos, en mi opinión, porque no abandona la defensa, ¿vale? No es alguno como... No me sale ninguno, ¿no? Pero no es el típico lateral ofensivo que lo único que tiene es velocidad, aceleración y pase. Este, mirad los números, ¿eh? Atitud defensiva 70, entra 74 y agresividad. Y compromiso defensivo se pueden poner en 90 tranquilamente. Así que es uno que yo lo he usado cuando jugaba por bandas, lo he usado. Me tocó uno destacado del Liverpool, no me acuerdo cuál era. Y la verdad que está muy bien, ¿eh? Está muy bien este Robertson, pero claro. A estas alturas lo que decimos, los tres que puede entrar un equipo top son Salah, Thiago y Robertson. Pero si a estas alturas queréis probarlo, yo no gastaría, no recomendaría gastar monedas amarillas. Porque un player de Wix siempre es más probable que sea mejor que este. Comigo va a ser más exclusivo. Y este lo podéis comprar al DGP. Darway Núñez lo hemos visto ya muchas veces aquí, pero vamos a recuperarlo. Este delantero centro, ¿no? Centrado en el disparo, la velocidad y la fuerza. Tiene croqueta, cabeceador, disparo de jano con rosca, tiro a la distancia, ¿vale? Tiene el combito, tiro de R1, disparo descendente, remata a primer toque. Espedir también espíritu lucha. ¿Veis? Le faltan dos habilidades y esto ya indica que va a ser un delantero de segunda fila. Es una pena porque le podría poner aquí a puesto un paso a primer toque. Un superioridad aérea, que es un tío que, bueno, más o menos es grande. Y regularidad constante, que eso estaba bien. ¿Vale? Y poca cosa más. Subirle todo a finalización. Todo al pase alto, como se dice, al tren superior. Velocidad de aceleración. Y ya está, ¿eh? Yo le subiría también cuatro puntitos al control de baloña pase para que no sean tan malos. Y ya está. Pero este Darway Núñez lo que he comentado, ¿eh? Yo creo que a esta altura, si no lo tenéis, es que no lo necesitáis. Y si lo queréis probar, ir al DGP, que es igual. Lo teniente que esté. Onana, este MC de protector. Vamos a ver cómo es. Es un MC de protector, como estamos viendo, que tiene. Tiro a larga distancia. Pase a primer toque. Pase a un veado bajo. Interceptador superioridad aérea. Y entrar al lizante. Sin tener muchas habilidades. La verdad es que las que tiene el interceptador superioridad aérea neutralizante son muy buenas. Y el pase al primer toque también. Habrá que ver a cuánto se quedan estos numeritos. Yo los pondría, ¿eh? Todo defensa. En plan 12 puntos a defensa. Y lo que quede ya, un poquito, al control de balón y pase. ¿Vale? Para que recupere su puntión principal. Si lo ponéis como MC de protector, que entiendo que sí. Recupere los balones y luego ya que se lo pueda sacar encima, ¿no? Pero su puntión principal tiene que ser cortar balones. Y al tener interceptador le va a ir muy bien, ¿vale? Y algo a tren superior también. Sobre todo para el contacto físico. Y tenemos para acabar a Gray. Jugador de huecos interior izquierdo. Bueno, no vamos a prestigiar a los jugadores de huecos. Hemos visto que de interiores se están yendo muy, muy rotos. Está funcionando muy bien ir con dos delanteros y dos interiores bien abiertos. Porque prácticamente es como si atacaras con cuatro. Y los juegos, si son los de interiores, jugadores de hueco, ¿eh? Así que nada. Pronto va a venir un vídeo ya de... No sé cómo jugar con posesión y entrarán los siguientes estilos de juego. Ahora cuando acabe... Ahora estoy centrado en los vídeos de los... En los jugadores nominativos. Que estoy jugando muchos partidos con todos y estoy ahí analizándolos. Tenemos este Gray que tiene... Destaca en velocidad de aceleración. En regate. Y poco más. Curioso, ¿eh? Que no está que en pase ni en finalización, ¿eh? La verdad, un interior necesita que tenga o pase. O si no tiene pase, que tenga finalización. Pero bueno, vamos a ver. Esa habilidad que tiene bicicleta. Recorte con giro, con troco de la suela. El disparo del jugador con rosca. Curioso. Vale, tiene el tiro de R1. No tiene efecto tampoco. O sea que tampoco le va a ayudar a hacerlo. Financiación acrobática. Picardía. Alantero atrás va a darse la manga. Este jugador... No vale. No, no, no. No está a la altura, ¿eh? Hay que subirle demasiados puntos para que... Para que haga un pase decente. Y tenemos mil mejores. Ponemos a Robertson y es mil veces mejor que este. Así que este no... No, no, no. Ni lo recomiendo. Así que no. Hasta aquí la caja de la luna. La que bastante excepcionante. Pensaba que serían un poquito mejores, ¿vale? En el Discord están comparados con los jugadores normales. Tenéis el link abajo. La descripción. Y me acabo de fijar que tienen como el balón un poquito como difuminado, ¿no? Como lo mismo no es el... No tienen los derechos de ese balón y... Como hacen con las camisetas, ¿no? Como veis que la camiseta la tienen difuminada, que no se ve el logo del equipo y nada. Les han borrado el logo. Algo parecido raro ha pasado con la pelota. Pero bueno. Lo mismo lo han puesto solo para destacar los jugadores. Después de este análisis de mierda. Vamos a hablar de los jugadores. Vale, los jugadores también. Sobre todo Robertson, Salah y Thiago. En especial Salah y Robertson. Pero yo no tiraría esta caja. De hecho no voy a tirar esta caja. Ya tengo una cuenta nueva. Me viene bien todos los jugadores que no sean de selecciones para los eventos. Pero no voy a tirar. Si quisiera, a Salah, que es probable que lo quiera, me lo ficharía por GPS. Porque es que pensad que estas monedas ahora probablemente van a meter packs en algún momento ya. Imagino que la semana que viene, pero no tengo ni idea. Vale, no he dicho que el... Oh, la semana que viene la semana que viene. No, no, no tengo ni idea. Pero Konami está desaprovechando la oportunidad de meter packs. Así que pronto va a meter packs. Y los players de Wix sí que es verdad que meten bastante morralla últimamente. Los últimos 4 o 5 se vuelven bastante malos. Pero si os toca uno de los 5 mejores. No es que sean mejores gestos, sino que tienen algo distinto. Tienen un jugador que juega una posición distinta. Tienen una habilidad distinta. Una posición. Un estilo de juego. Por ejemplo aquí, si ya tenéis a Salah. Aún tiraría menos, ¿no? Pero si ya tenéis a Salah y busquéis a Robertson por lo que sea. Os encanta la carta. Porque soy fan de... Yo qué sé. Soy fan del Everton y buscáis la mejor versión de los del Everton. Venga, va. Son dos puntos mejores que los que tenéis. Venga, va. Lo compro. Si os toca un Robertson y ya tenéis otro Robertson. Es como... Ya no, ¿sabes? Pero si os toca... Si ya tenéis un Robertson player de Wix tendrá algo distinto, ¿sabes? Yo creo que... Que lo he explicado ya muchas veces, ¿no? Pero quería recalcar esto. Estos jugadores no os van a aportar nada más que un puntito más que los de GP. Así que recomiendo tirar a los de GP y guardar esa valiosa monedas amarillas para cosas que interesan. Aparte de la cajita, por cierto. Lo único que han hecho es añadir este... Renovar el evento de la IA, ¿vale? Lo único que han puesto selecciones. Un poquito para todos aquellos que la tenemos cogiendo polvo las selecciones. Pues bueno. Darle un poquito de juego a la selección, ¿vale? Este evento lo trae. Han quitado ya el evento del Open Tournament. Así que estarán calculando. Y imagino que el jueves o el próximo lunes ya pondrán la siguiente ronda de los que nos habíamos clasificado. Así que ahora sí que está la novedad. Así que muchas gracias por haber visto el vídeo. Y adiós. Si te ha gustado el vídeo puedes dejar tu poderoso like. Y puedes suscribirte que es completamente gratis para comer este vídeo de otra calaño. Además tenemos una comunidad que está creciendo en Discord. Todos los links están aquí abajo. Y nada. Eso es lo que dicen. Pensaba que venía el del Batrán, pero parece... Tenemos croqueta elástica y más. Y esa, ¿vale? Eso es un... Ah, es un pollo.